Bueno, la verdad es que muy, muy contentos de poder cerrar el año con actividades como estas, que son una actividad de integración en donde permite realmente dejar un granito de arena y un legado a la comunidad y al planeta. En este caso, nos hemos juntado aquí los miembros de la familia San Vito a interactuar con las instituciones públicas del Ministerio del Ambiente y el municipio de Guayaquil en una acción en donde podemos demostrar cómo la circularidad, la economía circular puede generar virtuosidad. En este caso estamos hoy en la isla Santay, en donde hemos hecho una pequeña donación de un parque infantil hecho con neumáticos que probablemente hace algún tiempo hubiesen terminado en ríos, en mares o en botaderos, probablemente además sirviendo como hospederos de insectos para enfermedades. Hoy en día podemos ver cómo pueden estar convertidos en arte, en actividades que puedan generar desarrollo, felicidad y además un beneficio al planeta. Así que muy contentos de poder ser parte de esta actividad que hoy día vamos a tener y ojalá se sumen otras instituciones a poder utilizar sus residuos en productos o materias primas para poder generar proyectos de sostenibilidad. Gracias por ver el video.